El cuerpo de bomberos atendió la mañana de este jueves un incendio que se registró en la localidad de Juanito Mora en Barranca de Punta Arenas. En ese lugar una chicha ronera llamada Durán fue consumida en un 80% por motivos que ahora se investigan. El local estaba cerrado al momento de la emergencia y solo se reportaron cuantiosos daños materiales. Gracias.